Buenas tardes, aquí terminamos la cuarta partida con el equipo de Cádiz. ¿Tu nombre? Inara Aguilera. Javier Calvente. Javier Calvente contra el equipo de Málaga. Nayara. Nayara y... Borja. Y Borja. Bueno, la partida se ha decantado para ella, pero ella juega muy bien, ella juega muy bien al punto, ¿no? ¿Qué opinas tú de la partida? Pues que... No sé, me ha resultado un poco difícil el punto, pero cuando le pillo al tranquillo, pues ya ni a todas las bolas. ¿Y tú, Javi? Pues no sé, una partida normal, con rivales buenos, que... Bueno, eso es para nosotros y ya está. ¿Qué opinas del match de los dos? Venga. Es que es lo mejor que Anensio, porque así dan más alegría a los dos niños que quieren jugar. Más aliciente, ¿no? Muy bien. Pues ya la próxima, ya queda la última, ¿no? Y a seguir, ¿no? Vamos a preguntarle aquí a Nayara. Nayara, sin vergüenza. ¿Qué te ha parecido la partida? Muy mal. Muy mal, ¿no? Yo te he visto partidos anteriores, que estás pegando muchas bolas, ¿no? Ahora te ha salido una partida mala, ¿será por la tele o en el medio de la tele o algo? Te ha salido una partida mala. También la pista de la tele cambia a las otras, ¿no? ¿Y tú, Borja, qué opinas? ¿Con el nuevo año que tienes? El más pequeñito de esa etapa. ¿Borja? ¿Qué opinas? Es que el Borja ha dicho que no iba a hablar, porque se ha cabreado, porque ha perdido, ¿eh? Pues nada. ¿Ya me puedo ir? Una pista de mierda dice. Borja, es que si la pista es más despacito, tienes que ir más despacito. Si hago cien, no me voy a ir. ¿Ya me puedo ir? Adiós. Pues nada, nos vemos para la próxima. Adiós.